hay buenas comparsas de bienvenidos pero particularmente la de juan carlos me está encantando pero que este año esta comparsa está muy fina sin las estribensas otros años y bueno escrito como bien habéis comentado como los mejores años de juan carlos creo que es bueno es un año magnífico de comparsa bueno viene ahora una churigota peñalmero y cárdenas siempre los clásicos junto con moika macho y el lacio estos psicólogos que también han tenido un gran paso este año hay buenas churigotas y muy igualado y claro que la de verano que la y yo me encantó me encantó y como adentro hasta se le ha ido la olla el microondas incluso la termomil cuando lo veo venir es un loco muy rabioso es un loco peligroso y seguro que se viene para mí en esta segunda sesión los sueños vamos a interpretar yo soñaba en despertadores que me sonaba que lo paraba que me acostaba y ese día no iba a currar y yo soñado con la pedroche dando la uva con su traje transparente con su braguita con su tetita y conmigo jugando al tetos un momento voy a servicio ahora mismo que lo interpreto y ahora mismo le hago un test para hacerle una evaluación por si tú me vas a hacer un test por favor que sea con limón y me lo que me gusta y me lo que me dejas toda hora y me lo que me dejas toda hora loco ca cola y me juguete loco este loco y me la película que más te gusta a ti loco y meFiliko y yo y me Miray loco loco ¡Loco, loco, loco, loco mía! ¡Loco, loco, loco, loco mía! Bendita sea estar sin razón, que da razón a mi copla en febrero. Pues sin mi copla pierdo la razón, y con razón más te quiero. Y con razón más te quiero, porque me nubla la mente. Si por cantarte en febrero, a mi me llaman de mente. Y si me llaman de mente, o cabalita perdida. Otros tres mil añidos, mi cabrón bonito. Yo por ti es lo que sería, yo por ti es lo que sería, yo por ti es lo que sería. Bueno, y queda la presentación de estos psicolocos, que simultanean dos personajes, ¿no? Los psicólogos y los locos. Los majarones, los majarones. Y la pestaña de muchos recursos, ¿no? Los majarones. Sí, claro, la locura no tiene cura, y claro, y se utiliza mucho con humor la locura. Locos por febrero, que se declaran estos chirigoteros. Y muy bien en la interpretación, ¿eh? A Luqui, a Mario del Valle y compañías, chirigoteros, bueno, pues, de gran bagaje y con un amplio currículum, como sabemos. Y no se me ocurren más palabras con loco que hayan utilizado. Lo he utilizado. Lo conocía, lo comotora, lo comía. Loco. Bueno, ahí está precisamente en pantalla uno de los locos, Mario del Valle. Una amplia experiencia en la chirigota. Y en el dúo de guitarras está también El Lacio, uno de los autores de la música. Señor, una chirigota clásica. Y San Sabio rodea de buena gente, ¿eh? Es para defender el repertorio. Vamos a oír el paso doble clásico de esta chirigota, ¿sí con los constelaciones de estrellas? Mucho antes. Mucho antes que sonaran las guitarras, ya eran reyes de los carnavales. Que daban el peñico que desgarran, la euforia cuando suena un pasacalle. Vivisteis siempre sin la jota dilla, acompañando a voces que sonaban. Los cortes que marcaban maravillas, los que a una chirigota la ensalzaban. El ritmo que a mi cadiz dio la vida, un bombo y una caja lo marcaban. Pero llegó la hora de mi grupo y tu recobre se quedó en nada. Por la necesidad de ganar dos duros a tu compadre dieron la palpa. Yo puedo que sea muy corte. Incluso sea un ignorante, pero pienso que en la copa tus cortes son importantes. Cuando se es a un paso doble suena su sonido. Lo siento y lo quiero. Será que a mí sus compases me llevan siempre a febrero. Y yo mi caja y mi moto no lo cambio por dinero. Porque son razón y orgullo de que yo sea Chirigotero. El compadre en la caja del bombo. Ya estos autores, los caballeros de la Edad Media, lanzaron un paso doble en el que daban importancia a la aparición de la guitarra con Paco Alba. A ver, es que ahora lo que ha hecho es que hay en el buco. El pasador de Chirigota es fundamental. Hay mucha gente que piensa que los que nos hemos dedicado a la Chirigota, digamos un poco surrealista, no nos gusta esto. A mí me encantan los pasadores que ha hecho enrique. Los pasadores del Noli, los pasadores que lleva este año hermano de Santander. Incluso el que ha hecho Pepito para los seguidores de Arturito. Son pasadores preciosos. Una cosa no quita a la otra. Yo creo que es el auténtico paso doble de Cádiz. Lo que pasa es que la riqueza que ha habido en la Chirigota ha sido precisamente eso. Explotar muchas... Es que no había dos Chirigotas iguales. Oye, y el paso doble de risa, de humor, que ya tampoco se prodiga en la modalidad. No se prodiga porque es muy difícil, Enrique. Es que, verá, yo... Está hablando un maestro. Claro, claro. Si no, siempre lo dice. No porque sea mi compares. Porque Celu García ha cosido hoy, Yu Yu, han sido de los que siempre han llevado el maestro. Tú coges cualquier paso doble de Celu, o de los nuestros, y luego los chistes pueden resultar o no. Pero es que hay que escribir un chiste cada dos renglones. Eso cuesta muchísimo trabajo. Yo digo que esto sea fácil, por supuesto, que también escribir un paso doble en serio. Pero que el humor, el humor... Luis también lo sabe, que llevamos 14 años haciendo un programa de humor a diario. Imagínate. Y es para volvérselo por seis veces. Mente privilegiada. ¡Mente privilegiada! Cuando se despertó en el día de reyes, juntito a su almohada había una carta. Adentro había un mensaje de su padre, leyéndola a las manos le temblaba. Tu madre y yo queremos regalarte, amor, que hay comprensión cada mañana. Que tengas claro que por nuestra parte, jamás no tengas que agachar la cara. Y hoy los reyes pago a ti te anuncian, no es una enfermedad que sea lesbiana. Y cuando algún día tú te enamores, que siempre tengas claro en tu mente. Que para estos dos viejos será un orgullo que suba a casa y no la presente. Y cuando quiera casarte, que siempre lo tengas claro. Recuerda, lindia, esta carta que tus padres redactaron. Y a todos esos falsos creyentes no ven indecente de algo a un lado. Los pobrecitos no entienden que todo amor es cristiano. Que vuestro amor es sincero, que vuestro amor es sanado. No lo decimos nosotros, lo han dicho los verdes y en vagos. Bueno, tiran del recurso de la Canta de Reyes Magos para predicar eso también, ¿no? La libertad, el amor libre y que siempre que sea puro y verdadero. Hay que avanzar un poquito, ¿no? No se puede quedar la gente en las cadenas como la de Chirigoto de mi amigo Kike el Remolito. Como Paco Piedra. Yuyu, que es difícil también encontrar temáticas. Tú es casi un tío que como que veo lo has escrito a las gracias y desgracias del ojo del culo. O a la pelusa. Como Quevedo, que me regaló mi amigo Fernando Estrella un libro de... Pero hay un soneto, hay un poema de Quevedo que pensaba que precisamente... Es muy complicado escribir, sorprender... La pelusa, una lata de chopper. La lata de chopper, es muy complicado, ¿no? Yo, verdad, a mí particularmente te decía antes, a mí me gusta mucho también este tipo de Chirigoto, lo que pasa es que me gusta más el humor, me gusta más... El calabro tiene su estilo, ¿no? Y a mí, por ejemplo, me va a dar mucha pena el día que el Selu ya no pasara más. Porque con Selu pasa igual que pasaba con Julio Pardo, o pasaba con nosotros. Que un año te puede gustar más, un año te puede gustar menos. Pero hoy por hoy, Selu es el único, el único, ¿eh? Que está manteniendo la apuesta por hacer rey desde que empieza y acaba. Y el año que decida no volver a salir, se va a hallar de menos. Hay una tendencia también, que con el paso doble tragicómico, que es mitad... Sí, sí, ha habido un híbrido ahí que comenzó quizá con Lolo Álvarez Seda... Sí, bueno, empezó realmente con Juan Carlos con los yesteros, ¿te acuerdas? Correcto, correcto, sí, señor. Y luego a Lolo, sí, señor. Doscientos mil contrarios. Doscientos mil contrarios, mil gritos los estribillos. Y este año, sin embargo, todo el mundo viene a cantar sencillo. Este año aguantando gritos, de pescuesos llenos venas. Y este año solo chillas, aquí varía la hierbabuena. Ahora nadie da gritos, nada chillado, el tenor abunda. Si hace un año aquí viene David Bilbao canta de segunda. Hasta los carapapas no quieren ya cantarte con gritos. Y se van a L para que tú aquí lo escuches bajito. Ahora nadie canta pa' arriba, ahora todos cantan pa' abajo. Y por eso todo el mundo en Cádiz, yo te juro que estamos altos. Encima que no hay nadie aquí con trabajo, ahora tampoco con contrato. Yo quiero que el gobierno se vuelva loco loco y le diga que he preparado. Loco, 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 loco y loco loco. Haciendo el amor, te juro que estoy muy acompleado. Ella se quita el abrigo y le digo, mami, yo ya he llegado. Ella me dice, cariño, no llego desde hace meses. Pero se quita el sostén y le digo, ven, ya llegué dos veces. Y por eso compramos ese condón que salió este año. Que allá la acelera y a ellos le retrasa el orgasmo. Compramos el condón en una farmacia y no era cierto. Yo llegué por mi mar escuchando a Mari leer prospectos. Pero acabo de algunos meses, sus efectos sí que los noto. El condón ese me retrasa. Y a ella pone como una moto. Porque a mí mi mujer me ha puesto dos cuernos y están creciendo un poquito a poco. Yo quiero que el gobierno se vuelva loco loco y le diga que he preparado. Loco, 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 loco. Loco, 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 loco. Yo estaba hablando en Sevilla de que están cantando con menos... Me cuenta lo clásico. Sí, 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 sí. Esto es como la moda que hay. La moda vuelve, ¿no? Ahora vuelve a la moda de los años 60. De buena primera semana otra vez de moda. Los pantalones de campana. Claro, claro. Cardenales los Jorillos. Los lunares. Y ahora... Yo me he puesto mucho lunares. Se puso de moda un tipo de cántica. Y particularmente no me gustaba porque la gente en las comparsas. Y eso con unos popurrías 70 voces. Y eso no se entendía nada. Bueno, entonces yo prefiero un carnaval más sencillito, ¿verdad? Que se pueda hacer algún gorgorito porque hay gente que canta muy bien, pero que a mí me gusta que se esté volviendo a la sencillez, ¿sí? Más sencillito. Los dos cumpleaños, maravilloso. A mí me ha encantado los dos. Sí, sí. Muy buena tanda de cumpleaños. Y se agradece, ¿eh? Se agradece porque... Y hasta ahora casi el trending topic, el hashtag Yuyu vuelve. Toma ya, toma ya. Me sumo, me sumo. Yo creo que tengo el móvil apagado, yo creo que tengo el móvil apagado. Bueno, oye, luego lo analizaremos. Se animaría el comandante a salir las chirigotas de Yuyu. Mira, lo estábamos hablando un ratito aquí con María y con Manuela, que están aquí. Tenemos que decir que está la mujer delante. Yo si vuelve Yuyu, yo salgo ahí con él. ¡Oye! Pero tú vas por Arnidita. Mi mujer se ha puesto a aplaudir. ¿Cuál diciendo que yo estoy loco? Y eso me ha llegado al corazón. ¡Que yo estoy loco! ¡Que yo estoy loco! ¡O más loco que yo! Ya está listo nuestro diván. Ya llega el psicoanalista. Los locos del carnaval. Que se afunden a la lista. El Cádiz va pa' segunda. De segunda pa' primera. Después vamos a ganar a la liga. Pa' la Champions, vamos de coco. Ni loco, ni loco, ni loco. No vea el segundo puente. Que eligeraban las obras. El puente está casi listo. Yo creo que le queda poco. Ni loco, ni loco, ni loco. Van a cerrar Procosur. Lo cierran dentro de poco. Que ya no quedan puntillitas. Y cada mar está poco. Ni loco, ni loco, ni loco. Ni loco, ni loco. Ya está listo nuestro diván. Ya llega el psicoanalista. Los locos del carnaval. Que se afunden a la lista. Ya está listo nuestro diván. Ya llega el psicoanalista. Los locos del carnaval. Que se afunden a la lista. A este le gusta el fútbol. Es un buen aficionado. Un trastorno bipolar. Le hemos diagnosticado. Yo te juro que Messi es el mejor. Y yo nunca juro en vano. ¿Cómo? Que el mejor es cristiano. ¿Qué? Que yo soy ateo. ¿Qué? ¿Prateo a la alcaldesa? ¿Qué? Esa, 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 esa. Esa o esa. Me da igual. ¿Por qué? Porque soy bipolar. Porque soy bipolar. A este le gusta el flamenco. Y ahora mismo lo va a ver tú. Me gusta el flamenco. Lo corto asado y el avestrún. Aparece mentiguita, parece mentiguita. Que la pichana es de goma y la hija puta como estira. Y este es el capillita. Oh, el capillita. ¿Te gustan los penitentes? Paso. ¿Te gusta la cruz de guía? Paso. ¿Tú cuándo vas a ser fútil? ¿Por dónde vas? Por la carrera oficial. Y te voy a decir una cosa. El otro día, por las caderas, yo tiré al delgutano. ¿Y eso qué tiene que ver con Semana Santa, hermano? Porque venía con la bombona al estilo sevillano. ¿Lo tiraste? No creo que tú seas capaz. Capay, capatá. Capay, capatá. Que el de loco asumé. Se me volvió del PP. ¿Cómo no tenía el pobre bastante con ser loco? Ahora caraote también Y le hice la prueba fe ten Y ahora mismo lo demostraré Dime en esta imagen lo que ves ¿Qué es lo que ves? Es Pablo Iglesias y eso tú lo sabes bien Es del Pepe Dime en esta imagen lo que ves ¿Qué es lo que ves? Es Pablo Iglesias y en Dorpino no lo ves Es del Pepe Quiero que me diga lo que ves en este cuadro Ay por favor, ay por favor Quiero que conteste porque me estás mosqueando Es un aflo, es un aflo Llega el momento del gran invento Verde la hipnosis Donde le quito toda la psicosis Con dos sesiones yo ya lo curro Pues soy muy bueno Con tres sesiones lo dejo nuevo Dignotízame pero con esos ojos que tienes Verde, ven Que yo me vuelvo loco solo con verde Ven, déjate de papina que hay mucha gente Ven, caí, siéntate Quédate conmigo Escucha al guitarra, escucha el sonido Atende despacito tu respiración Escucha el sonido de tu corazón Que yo ahora mismito te saco el reloj Que te quedé a dormir cuando cueste dos Uno y dos Arme al perrito Arme al perrito Arme a Teófila Martínez A ver como te sabe Perdona pilla, prefiero a Salinale Arme a la gallina Turuleta La gallina Turuleta La fue tu buena Ahora vas a decir que tú eres Rajoy Yo soy Rajoy Lo que es Yo soy Rajoy Lo que es Yo soy Rajoy ¿Le doy o no le doy? ¿Le doy o no le doy? ¿Le doy o no le doy? Una, dos y tres Y déjala a la pobrecita Déjala a la pobrecita Déjala a la pobrecita ¿Le doy? ¿Le doy o no le doy o no le doy o no le doy? Encantando sus leyes, de nada a quien esté a quien abrita, pues sus reinas son la mojarrita. Son los dos nobles, finos y elegantes, que tienen a su marca en la esa, se vuelven cuerdos y se va al levante. ¡Porque después de caer y hablar! ¡Gracias! ¡Gracias!